Tú, la misma siempre, tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, mi eterna mente, tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe nada No sé por qué Tú, intensamente, tú Soledad, cariño, yo qué sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe nada La que no supe nada No sé por qué No sé por qué Amiga, tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Ah, tú La misma de ayer La que no supe nada La que no supe nada No sé por qué Solo tú Solo tú ¿Cómo se dice no lo que queda? Tú, un cuerpo de mujer Solo tú No sé por qué Tu,ρο, lo que queda Tú, la misma de ayer